El tremendo éxito del remake de la trilogía original de Crash Bandicoot sirvió para que Activision se diese cuenta de que tenía licencias muy importantes. Ahora es momento de hablar de uno de los mejores juegos de Cars de la historia, Crash Team Racing. Este clásico vuelve totalmente rehecho el próximo 21 de junio y en el E3 hemos podido probar una versión casi final con multitud de novedades. Este remake pretende ser idéntico al original, aunque añadiendo novedades tanto en lo que respecta a modos como a contenido. Las primeras impresiones jugables nos han dejado la sensación de que los coches se deslizan mucho al derrapar y nos ha costado más de lo normal coger algunas curvas en circuitos que no sabemos de memoria. Lo mismo pasa con la respuesta de los vehículos en el aire. Parece que giran demasiado, complicando a veces ajustar la caída o complicando aprovechar los turbos en zonas con muchos saltos. Tras un par de partidas nos hemos ido acostumbrando, pudiendo ser más competitivos, aunque no hemos podido quitarnos esa sensación de que los personajes pesan menos de lo normal y que las físicas han cambiado mucho respecto al original. Físicas aparte, el nuevo Crash Team Racing es una auténtica pasada, gráficamente es una maravilla y da gusto ver el nivel de detalle con el que se han recreado escenarios y personajes. Eso sí, nos ha chocado un poco ver que funciona a 30 imágenes por segundo en PlayStation 4 Pro, pero al menos responde genial en cuanto al control. En lo sonoro tenemos todas las melodías y efectos de sonidos que recordábamos y que ponen la guinda a un apartado audiovisual fantástico. Lejos de ser un simple remake, el título viene repleto de novedades. Tenemos la nada despreciable cifra de 22 personajes iniciales con otras incorporaciones que se irán desbloqueando. Además, cada personaje tendrá diferentes apariencias, algunas que solo cambian el color y otras que cambian por completo la estética. De igual manera, podremos personalizar los cars eligiendo carrocería, ruedas, pegatinas o pintura. Esta personalización parece ser solo estética y no cambiará el rendimiento de los vehículos. Cada personaje, eso sí, tendrá sus propias características sobre la pista. Finalmente, Crasting Racing va a incluir circuitos completamente nuevos y que mantienen la esencia de los originales. La novedad más interesante es un modo Grand Prix, en el que podremos desbloquear pistas, personajes y elementos de personalización. Cada Grand Prix dura un cierto tiempo y cuanto más progresemos, más cosas podremos desbloquear. Cuando un Gran Premio se acabe, comenzará el siguiente con nuevas recompensas. Eso sí, son competiciones cíclicas, por lo que si no conseguimos los premios, podremos esperar para volver a intentarlo. A priori, este sistema nos parece una buena idea, ya que mantiene activa la comunidad y recompensa a los usuarios por jugar. En este sentido, los desarrolladores nos comentaron que habrá ediciones especiales con contenido adicional, pero que todos estos extras también se podrán desbloquear jugando si tenemos la edición normal. El nuevo Crasting Racing sale el 21 de junio y tenemos muchas ganas de jugar a la versión final. En este breve contacto, hemos tenido la sensación de que no han conseguido clavar la jugabilidad del original, al menos en lo que respecta a las físicas, pero tras un rato jugando, nos hemos hecho a los controles y hemos disfrutado mucho de la experiencia. Ya no queda nada para que podamos disfrutarlo con tranquilidad en nuestras casas y ver si consigue mantenerse a la altura del queridísimo título original. ¡Gracias!